En el monte de Belén hacen fuego los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores. En el monte de Belén hacen fuego los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Y llenos de gozo a Dios alabar. Suenen las campanas, baque el corazón, todos a ser bueno que Cristo nació. Todos a ser bueno que Cristo nació.